Bienvenidos a bla bla bla, en esta ocasión vamos a la cuarta y última parte de nuestro especial en el que intentaremos responder a la pregunta sobre si aún conviene ganar Drag Race, pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like, dejas tu comentario, compartas el video y le des click a la campanita y que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como arroba señor bla 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 TV. En este video analizaremos las franquicias internacionales de Drag Race por lo grande de existencia. Empezaremos con The Switch, la primera versión franquiciable del reality show que se estrenó en Chile. Nuestro veredicto automático para esta serie es que a todas las concursantes les convino perder, puesto que el formato no era idéntico a lo que es Drag Race y por tanto el impacto mundial no fue el mismo en ninguna de las temporadas del show, sin embargo a las reinas sí les dio una plataforma para ser conocidas en su país. Ahora pasaremos a la versión del Reino Unido, a la única ganadora de Drag Race UK que le ha convenido ganar es a The Vivian, puesto que es la única reina que ha logrado la presencia internacional y ha realizado exitosas giras mundiales, además de que participó en el primer All Stars All Winners. A todas las otras reinas que han sido coronadas, como Laurence Chen y Crystal Versace y Danny Beard, el haberse llevado la corona no se puede decir que específicamente les convino, pues no se han colocado en el gusto del público de la manera que The Vivian y otras reinas que perdieron han logrado hacer. De la segunda temporada a las reinas que les convino perder fueron a Taisy y Vivini Bomboulash, quienes se colocaron en el gusto del público y han logrado ser imagen de importantes marcas como Coca Cola y Topo Chico. De la tercera temporada la reina con más bookings y trabajo es El Abadei, mismo caso que a la runner up de la cuarta temporada Cheddar Gorgeous. Veredicto en el Reino Unido le convino ganar a The Vivian, aunque en general conviene perdiar, puesto que en este show te da exposición, pero al no haber un premio económico, la carrera que construyes depende de cómo te presentes ante el público y los conectes que puedas llegar a tener para participar en otros proyectos. Drag Race Tailandia, una de las franquicias que al inicio realmente llamó la atención del público, sin embargo el veredicto aquí es automático. A la reina que realmente le convino esta producción no fue ninguna que concursara, sino a quien co-condujo el show, pues Pangina Hills se llevó al público, logró tener presentaciones internacionales y formalmente se introdujo como concursante en el primer UK vs The World. Drag Race Canadá, aquí hay dos reinas que resultaron favorecidas en el show, la ganadora de la primera temporada, Priyanka, y la propia Brooklyn Heights, mientras que a Jimbo y Lemon les convino perder. A las ganadoras de la segunda y tercera temporada, Issa Sisko Tour y Yisselo Lavai, el gane no fue igual que el de Priyanka, puesto que no han logrado colocarse en el gusto del público de la misma forma. Veredicto, en Canadá se da un fenómeno particular en el que hay más chance que al perder te vuelvas más famosa que las ganadoras de tu temporada. Drag Race España, sin duda alguna a Carmen Farala y a Sharon les convino ganar y su gane era predecible desde el primer episodio de cada temporada, pero en general en España a casi todas las reinas les convino concursar, pues se presentaron no solo ante la nación ibérica, sino que a todo el mundo y se consolidaron como Pupi Poison, Aranza Castilla La Mancha, Ugazo Crujente, Diamante Mary Brown, Drag Setlas, Benedita Bondage y Yurigi. Sin embargo, hay reinas que consideran que no les convino concursar en el programa como es el caso de Dovima Nurmi, Sagitaria quien específicamente se queja del alto costo de salir en el show y Killer Queen quien ama hacer drag pero no ha podido separarse de su profesión de médico para vivir únicamente del drag. Veredicto, a Carmen y Sharon les convino ganar y en general a todas las reinas les conviene participar, simplemente no todas han sabido aprovechar las oportunidades y o su personalidad no les ha ayudado mucho. Drag Race Down Under, aquí el veredicto es automático, a excepción de las ganadoras que se llevaron un premio económico, a ninguna de las reinas concursantes les convino perder en el show, ya que es una de las franquicias que menos se colocaron en el gusto del público y realmente los bookings que han tenido no se han diferenciado mucho de los que tenían antes del show. Drag Race Francia, con apenas una temporada emitida, en general a todas las reinas les convino participar en el show pues han logrado acercar al público al mundo drag. La gran perdedora del show se puede decir que es Lolita Banana, que es la reina que más participaciones ha tenido en diversos proyectos luego de haber participado en reality y co-conducirá junto con Valentina la versión de Drag Race México. Veredicto convino participar en el show, sin embargo, no necesariamente se puede decir que haya convenido ganar más allá del premio económico ofrecido. Drag Race Holland, a Envy Perú le convino ganar y a Janie Jacquet le convino perder, pero de ahí en fuera participar en este reality no cambió mucho la vida de las otras concursantes. Drag Race Italia, participar en Drag Race Italia le convino por igual a la ganadora que a las concursantes pues expuso a las reinas al público y podríamos decir que son las reinas más equilibradas en cuanto a bookings y presentaciones. Drag Race Filipinas, en este reality realmente no convino ganar ni perder, pues la reina que más fama capitalizó fue Gigli Caliente, quien no ha habido logrado el mismo éxito durante la cuarta temporada de Drag Race o la sexta de All Stars. Drag Race Bélgica, en este reality show la reina que realmente ha brillado es Rita Vaga, la runner-up de la primera temporada de Canadá Drag Race, puesto que aún es muy temprano para analizar el éxito que tendrán las participantes. ¿Y ustedes qué piensan de los veredictos que hasta el momento hemos visto? Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like, comentes, compartes y le des clic a la campanita y que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como arroba señor bla 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 TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!